Sácate la mochila, sácate la mochila, sácate la mochila Tres razones por las que puedes ser una presa fácil De los delincuentes Parecer perdido o confundido Los ladrones huelen a sus presas fáciles Si caminas por una calle por primera vez Ve seguro, viendo en alto, como si fueras de ese lugar Presumir lo que tienes Aunque muchos compran para mostrar Ten cuidado en donde enseñas Ya que si vas presumiendo por la calle Seguro que los amantes de lo ajeno Se fijarán más en ti que en el resto Así que mucho cuidado Detenerse a hablar con extraños No lo hagas Y menos si te piden que los acompañes O les des información personal ¿Qué es lo que haces tú para cuidarte en la vía pública? Cuéntanos